Sistema de alertas tempranas, cuido y protejo mi vida. Las conductas dañinas y peligrosas afectan nuestra integridad y la dignidad que merecemos. Estos comportamientos pueden ser de miembros de la familia o personas cercanas a esta. A estas manifestaciones se les llama violencia, pues afectan nuestra estabilidad, calidad de vida, bienestar físico y emocional. Identifico señales de violencia. La violencia puede ser expresada de diferentes formas. Si recibo amenazas, ofensas verbales, no me dejan entrar o salir de la casa, me intimidan con cualquier tipo de armas, me hacen sentir que no hago nada bien, me echan la culpa de todo, se burlan de mí y me humillan. Estoy viviendo violencia emocional y psicológica. Si se lleva o destruye los artículos del hogar, me corre de la casa, me quita el dinero de mi salario o de mi negocio, estoy viviendo violencia patrimonial y económica. Si recibo un trato de odio, humillante, por el hecho de ser mujer, es misoginia. Si me obliga a tener relaciones sexuales o tocamientos, contacto sexual, físico o verbal en contra de mi voluntad, estoy recibiendo violencia sexual.